¿Qué tal amigos latinfunescos? Bienvenidos a este nuevo canal de TV, LatinFoodTV, que van a tener en YouTube. Cada semana, Diego Arrioja y conmigo mi querido amigo y compañero de batalla, Paco Díaz. ¿Cómo estás, Paquito? Debe ser, chamaco. Pues ya con todas las ganas de poder seguir con esto que es LatinFood, ahora digital. Caray, hombre, qué gran responsabilidad y nosotros no vamos a cobrar. Así que bueno, ¿qué te parece si nos arrancamos? No como las chivas, ¿no? No, no, no. ¿Qué te parece si nos arrancamos ya con esto que son? Breves. LatinFoodNesGas. Empezamos con las noticias más destacadas de la semana y la primera tiene que ver con el tenis. Está, bueno, se está llevando a cabo el torneo más importante o uno de los más importantes del mundo en cuanto al tenis, el Wimbledon en Inglaterra. Y eliminaron al favorito. ¿Quién es el favorito? ¿Quién era? Bueno, era ya eliminado. El serbio Novak Djokovic lo eliminó un gringo que se llama, bueno, un gabacho, Sam Query. Pues nada conocido. Le gana en cuatro sets y pues es como si, imagínate, como si le ganara Islandia e Inglaterra. Es el año de los caballos negros, ¿no? De los equipos chicos. Exactamente. ¿Cómo empiezas a ver cambios en este rol? Sí, no, pero está muy bueno, ¿no? Porque aparte, pues ya el favorito eliminado y en este sentido, pues, Wimbledon tendrá un campeón diferente. No va a ser el mismo de siempre. O Rafa Nadal. Igual que la Liga Premier de Inglaterra. O Roger Federer, en fin. Igual que muchas cosas. ¡Qué padre! Como en la Euro. Bueno, me gusta la alternancia de esto de fútbol también. Capagún, ¿cuál es la siguiente? ¿Qué te nos ha dado? Fíjate que, pues, nada que sigue la Messi, Messi Telenover. ¿Messi Manía? Messi Manía, no, esa es como el Mexi, Mexi, la onda esa de que se va Messi. Messi no te vayas. Messi, no, mira, hazlo así. Pero fíjate, aquí también, Carlos Tévez, ex compañero de la selección de Messi, también dijo que a lo mejor hay otras causas más profundas todavía. Tiene que ver con la relación de Messi y la asociación que maneja el fútbol argentino. La AFA. La AFA, sí, exactamente. La AFA, sí, sí. Qué bueno que me corrijas. Y al final de cuentas, aquí lo más importante es que quizá también haya por ahí, como lo que tenía algunos otros futbolistas, como, no sé, nuestro querido Carlos Vela, que no quería entrarle a la selección. Pero había por ahí otra cosita que atraía Torada y que no había podido salir ni con Vaselina. Entonces, vamos a ver. Sí, muy corrupto. Vamos a hablar más adelante, ¿no? Nuestro tema del día, tema semanal. Vamos a hablar de Messi y, bueno, que se está retirando de la selección. La siguiente, rápidamente, ya que se acercan las Olimpiadas, Paco. Usain Bolt, el atleta jamaicano que ha sido, bueno, campeón mundial. En lugar, sabrosura. Ha ganado medallas de oro, pues, las alarmas están, alarmas rojas en Jamaica porque se lesionó la espalda. Ah, no mames. Las pruebas de, bueno, ya no va a disputar la final de los 100 metros con su país. No se preocupen, si va a estar en los Juegos Olímpicos, sí se recupera, obviamente, pero esto un poquito de medito, ¿no? Es como si seleccionara a Michael Phelps, ¿no? No, sí, sí, sería una pena no poder verlo en las Olimpiadas de Río de Janeiro. Esperemos que el SICA y otras cosas no afecten demasiado. Sí, ya que se están bajando el barco muchos atletas, ¿eh? La verdad es que te queremos ver allá, te queremos. Como dice Paco, te queremos, queremos a los caballos negros. A él le gusta, ¿eh? Bueno, pero ese sí es caballo negro. Sí, pues, corre como caballo. Dale, vamos a ver la siguiente, Paco. Siguiente breve. Bueno, la última que también será tema de nuestro análisis latinfunesco es acerca de lo que está pasando ahorita con Chivas TV, donde ya las televisoras se están tratando de defender y dicen que el clásico de clásicos, el próximo va a ser gratis. Obviamente, porque es en el Azteca, lo cubre Televisa. Ya más faltaba, ¿no? Obviamente no se va a poder cobrar porque, como ya nos enteramos todos, las chivas quieren sacarle juguito a la afición del chiverío y, pues, van a estar cobrando entre 125 pesos y 500, hasta que venimos con el clásico de clásicos dándole toda la importancia del mundo a la América, pues, que cada quien se apoquine y que ya sea en su celular o en su computadora, puede estar viendo. Así como, como latinfunesco, nosotros no nos vamos a cobrar 100 pesitos, ¿no? No, ¿cómo creen? No vamos a cobrar nada. No, es como Facebook. Gratis. Gratis, será gratis siempre. Mientras lo compartan con sus cuates por todas las redes sociales, esa es la idea. Y alguien que se quiera mochar para patrocinarnos, digo, eso también se da. Oye, bueno, Paco, estas fueron las breves latinfunescas. Amigos, no se vayan porque regresamos con el reportaje semanal. Aquí. Con gallo y todo. En latinfunes, no se vayan. Bien, piratota, pero con información aquí de la Eurocopa, pues, lo que sigue aquí en Latin Food, ¿no? Cámara. Amigos, bienvenidos a Pamboleando con Diego, aquí en Latin Food Digital o Latin Food TV. Vamos a hablar de la Eurocopa. ¿Qué está pasando en Francia 2016? Pues, muchas sorpresas, obviamente. Bueno, tenemos a Islandia, ese país de 300 mil habitantes que ha sorprendido al mundo. Eliminó a Inglaterra y ha sido gran sensación esta Eurocopa. Las camisetas están agotadas y ha subido la demanda en un 1800%, imagínense. Otra de las sorpresas también, pues, el equipo de Gales, el único que representa a la reina, eliminando a Bélgica. El rankeado número 2 en la FIFA. En fin, las sorpresas, los equipos chicos están a la orden de en día en esta Eurocopa, que es algo muy bueno. Y sin duda, nos está llevando buenas sorpresas. Así que, amigos latinfunescos, esta Eurocopa, a mí, parecer, va a ver un nuevo campeón. Vamos, ahora a lo que pasa con el tema de la semana, con Paco Díaz y su servilleta. Chivas TV. Messi, no te vayas. Y seguimos con más de la jungla deportiva. Solo en Latin Food. ¡Los tubos chicos! Amigos de Latin Food, regresamos y ahora sí vamos a hablar de nuestros temas de la semana. Tenemos dos y empezamos con el Messi, no te vayas. Y para hablar de este tema, tenemos nada más y nada menos que a Chiscarcas. Sí, no aguántame. El de la máscara amarilla. Chiscarcas, bienvenido a Latin Food TV. Aguántame, mi chavo. Sí, ya no, te llamo Messi. No, no, no te preocupes. Ajá. Lo subcambié en esta lista. Oye, ya estamos en vivo, ya estamos en vivo, amigos de Latin Food. Che, lo serás tú. ¿Puedes colgar o no? Ahora ya te hablo, caramba, porque está bien. ¿Qué pasó, guarnadito? ¿Qué pasó, Chiscarcas? Bienvenido a nuestra nueva plataforma. Cuadroncito, bienvenido. Bueno, gracias. Ya se regaló una más esta. En Latin Food TV, cada semana tiene nuestro programa. Y vamos a hablar del tema del día, no importa, no importa. Oye, hablemos de, a ver, de Messi. Dices que estás salado con Messi, ya, pares. Nadie te va a creer que estás salado con Messi. Messi era un cuate que así le decimos, pero le decimos la pula. Menzi, ok. Ahora te digo, porque sí es medio Menzi. Ok. Dije Menzi. Es Menzi. 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 Bueno, no, 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 manches, carnal. ¿Qué pasó con Messi? ¿Por qué se fue, a ver, de la selección? Y mi primera pregunta es, tú que eres fanático del Cruz Azul y estás acostumbrado a siempre perder finales, cuando la van a tener, la pierden. No, no, aseguramos subcampeonatos, carnal. ¿Qué consigue lazos argentinos? Aseguramos subcampeonatos, se vive bien, carnal. Y Messi, no, no te haces. Segundo lugar, bueno. No, a ver, ¿cuál es? Nadie me quiere, todos me odian, porque fallé mi penalito. No, 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 no entiendo nada. Oye, oye, no, pero se pasan, abusaron, vean, Pelé, Maradona, toda la prensa argentina, le dieron con todo a Messi, ¿qué esperaban? Pues digo, ya, dice, a los 29 años, he perdido cuatro finales, me retiro, acababan de echar su cumpleaños. Deje mitad para mí, dice. No, fue barrincha, carnal, pero acababa de echar su cumpleaños del Messi. Y sí, juega re bien, ya ves, aquí lo vimos, aquí lo vimos en Argentina. ¿Él no lo puede hacer todo o con Argentina? No, también le dejan toda la responsabilidad, pero va a regresar, carnal, va a regresar. ¿Crees que regresa o no? Los subcampeonatos también te nutren, también te nutren los subcampeonatos. A ver, ¿cuál es el mejor consejo? ¿Tú como cruzazuleño le recomiendas a Messi en estos momentos de angustia, de frustración? No, nada más a Messi, a todo el pueblo argentino va mi, no me importa, sabemos lo que se siente, pero vamos a seguir adelante y no importa que pasen mis shots a 19, 20 años sin un campeonato ganado. Seguimos y vamos a seguir. Oye, bueno, ¿y qué hacen los jugadores de Cruz Azul cuando pierden finales? ¿También se retiran del equipo o no? No, 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 a veces se tiene que ir a otro equipo o lo que sea, no importa, pero ya ves, el Chaco Jiménez ahí sigue, ha regresado el Maza, hemos tenido aquí el Joe Rojas, todas esas cosas, o sea, ya se sabe lo que se siente, pero la verdad es que Messi, yo estoy contigo, carnal, regresa, regresa pronto. Messi, no te vayas, por Dios, Messi, ya eres payaso, Messi. Sí, no manches. Digo, eres el mejor futbolista del momento y no te retires de la selección. Él tiene hasta un poser tuyo en su cuarto y se toca a sus partes cada vez que lo ve. Bueno, a ver, Messi sí la regó, fue calentura, ¿no? Pues sí, no, no, fue berrincho, fue berrincho. Hasta, fíjate, lo han protegido el burrito Ortega, muchos jugadores de Argentina, hasta Tevez, como decía Paco. Bueno, fue el presidente, dijo, ay, es lo mejor que tenemos en Argentina. Vuelve por favor. Pero es lo mejor que tienen, bueno, está medio... Así dijo, carnal, yo no sé. Se inhibió en Argentina, pero bueno. ¿Y qué más temas tenemos? Vamos a hablar de Las Chivas TV, ¿no? Ya que estamos aquí con este nuevo formato. Áblale, el dominio, te vas a hablar de Chivas TV, no te vayas, no te vayas, Chiscarcas. Ven, ven para acá. No, no, para nada. Chiscarcas. No, la neta, no. Ajá, bueno, ya se... No, te vas a ir, bueno, ya se fue Chiscarcas. Pero vamos a hablar de nuestro segundo tema, a ver si viene Paco Díaz por ahí, que estaba ahí estacionando el coche. Las Chivas con su nueva plataforma digital para poderlo ver con tu celular, con tu tablet o tableta, computadora. ¿A qué equipo le vas? Hasta en el cine. ¿A qué equipo le voy de aquí? Pues del fútbol mexicano. O de cualquiera que sea. Pues a muchos equipos. Le iba al tri hasta que perdió el 7-6. ¿Estás dispuesto a que cada partido sea pago por el 7-6? No, no, es más un robo. O sea, no puede ser que... Aparte, son las Chivas. No es el Barcelona, no es el Real Madrid. El equipo del pueblo afortunado. A ver, ahora sí, ¿qué nos puedes decir afortunado? ¿Qué dices? ¿Cómo defiendes a Vergara? Afortuna siempre lo defiende. No, 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 él defiende al equipo. Todos atacan a Vergara, pero ahora el equipo por sí mismo, quien juega ahí, está dispuesto y está haciendo un contubernio para que la afición tenga que pagar partido tras partido y dándole también su importancia a cada equipo, ¿no? No, y aparte, hay una, no sé si viste la comparativa, una tabla que dice cuánto vale cada partido de las Chivas comparado con la temporada de NFL, la temporada de NBA y de béisbol. ¿Y de cómo nos toca? Pues aquí toca como 150, 139 pesos por partido. Es carísimo. Y, por ejemplo, un partido de béisbol te cuesta, conversión mexicana, 10 pesos. 10 pesitos, 10 pesitos. Una cosa es una cosa y otra cosa, otra cosa, dijera nuestro amigo, ¿cómo se llama? Elvira. 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 Y por favor, por favor, señor Vergara, por favor. ¿Ok? Eso es un favor que yo le estoy pidiendo. No manche. No, que no manche. Y aparte, bueno, yo no sé, Chivas con esto va a tener menos gente en el Omni Live también. Yo creo porque ni siquiera llenaban el estadio. Esa es la manera de reclamarle. Y no han ganado un título. Eso es lo más grave de todo. ¿Dónde está el título, señor Vergara? No que iban a ganar muchísimos títulos desde que asumiste como dueño de este equipo de las Chivas, el equipo del pueblo. Pues sigue ahí. Sin ganar. Pues ¿qué le vamos a hacer? Esperemos que haya una, pues, fuerte reacción por parte del chiverío. Así que en redes sociales, ya sea en Facebook, porque tenemos la cuenta de Facebook. Claro. ¿Qué más tenemos? Tenemos latinfood.com, la nueva página renovada, para que también vayan a checar toda la información ahí. ¿En Twitter? En Twitter también. ¿Cómo se llama? Se llama latinfood, nada más. ¿Y en Facebook, cómo se llama? En Facebook se llama también latinfood, por cierto. Claro, se llama latinfood, deportes al estilo latinfunesco. Así como nuestro programa. Y por cierto, de ahora en adelante, cada semana, en latinfood vamos a poner qué temas quieren hablar cada semana en nuestro programa, para que la gente también participe. Participe, claro. Y va a haber algunos premios y regalos próximamente. Es una cosa increíble. Se viene, se viene. Se viene la producción, se viene el billete. Se viene el billete. El billete ya está aquí. Tiene el billete fuerte. Bueno amigos de latinfood, nos vamos. Esto fue nuestro primer programa latinfunesco digital.